Música Realmente vencimos al desierto, yo creo que es una frase que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado en algún momento. El desierto está ahí, existiendo, en silencio, con un clima extremo, pero a la vez le puede abrir los brazos a cualquiera que aprenda a vivir en él. Es un ecosistema con vida aferrándose a él día con día, evolucionando, adaptándose y sobre todo resistiendo. Nosotros como seres humanos solíamos vivir en armonía con la naturaleza, éramos parte de un ciclo, porque entendíamos que sin la naturaleza no es posible sobrevivir. Pero hoy en día hemos roto ese vínculo, no salimos de ese ciclo, porque quisimos acelerar el paso y hacer las cosas a nuestra manera. Actuamos de una manera totalmente inconsciente. Entonces, si ya no sabemos coexistir con la naturaleza, merecemos ser parte de ella. La verdad es que, como laguneros, a pesar de que estamos en el desierto chihuahuense, vivimos en un desierto, somos una región privilegiada, porque tenemos agua. Y tal vez les suene irónico, porque si algo caracteriza a los desiertos, es precisamente la escasez de este recurso. Pero aquí ocurría magia con el río Nazas y Aguanabal. Pero entonces, en esto que nosotros llamamos progreso, decidimos represarlos. Y ahí empezamos a cambiar el ciclo. Nosotros cada año recibimos bastante agua en nuestra región. Agua suficiente para cubrir cada uno, no de los que estamos aquí, sino de toda la comarca lagunera, nuestras necesidades, y que los mantos acuíferos se regeneren y que pueda continuar el ciclo de vida. Pero entonces, ¿por qué casi a diario escuchamos, ya no hay agua en la laguna? Entonces, ¿dónde está esa agua o quién la tiene? La verdad es que hoy en día, aquí a nivel regional, el agua se ha vuelto una cuestión de privilegios. Y quien tiene dinero y poder, tiene acceso a ella. ¿Y las poblaciones vulnerables qué? ¿Que el acaso del agua no es un derecho humano? Y es que precisamente, el problema radica en que nuestro alto ego y en nuestro sentir de guerreros invencibles, pensamos que vencimos al desierto por desviar ríos, por establecer actividades económicas, que en una región como esta, cualquiera pensaría que no podrían ser prósperas. Y pensamos que vencimos al desierto, porque hoy en día, aquí, tenemos uno de los rastros más grandes a nivel Latinoamérica e incluso a nivel mundial. Y presumimos de que vencimos al desierto porque somos la cuenca lechera más grande del país, en medio del desierto. Yo solamente les quiero hacer una pregunta y que lo analicen. ¿Ustedes creen que todas las miles de personas de aquí de la región, de ejidos, no nos vayamos tan lejos, de aquí, de colonias, de Torreón, de Gómez y Lerdo, que no tienen agua, que tienen que quedarse en la madrugada esperando una pipa para poder surtirse de agua y bañar a su hijo y mandarlo el día siguiente a la escuela? ¿Ustedes creen que esas personas se sienten vencedoras del desierto? ¿O ustedes consideran que las personas de lugares como Finisterre o algunos lugares de Viesca, que tienen marcas en la piel por tanto arsénico que están tomando, de verdad, consideran que vencieron al desierto? Y es que si lo analizamos desde otra perspectiva más profunda, nos daremos cuenta que no solamente somos productores de carne y de leche y de lácteos, realmente somos exportadores de agua y es muy ilógico estar exportando agua desde un desierto. Otra cosa es que el cambio climático es real, 100% real, ahí está la evidencia científica, y sí, es nuestra culpa. Y aún hay personas que dudan de él y sobre todo la mayoría sigue sin tomarlo como un problema serio. Es un problema muy serio porque si la temperatura del ambiente, del planeta, sigue aumentando, estos miles de millones de años de evolución en la Tierra se acaban por unos cuantos siglos de ambición. La verdad es que la vida en el planeta se ha visto en riesgo en numerosas ocasiones. Ya sufrimos varias extinciones masivas como en el cretácico terciario cuando se acabaron los dinosaurios o en la otra extinción masiva cuando se acabó el 70% de los vertebrados terrestres y el 90% de la vida marina. Pero hay algo que es importante recalcar, que estas extinciones masivas ocurrieron por factores externos, por objetos celestes de enorme tamaño que colapsaron con la Tierra no estaban en las manos de nadie. Y hoy en día, la extinción masiva a la cual nos dirigimos va a ser la primera vez que es ocasionada por la vida misma en el planeta, por una sola especie, por un solo tipo de humanos realmente, por llenar las cuentas bancarias de unos pocos nombres. Y a lo mejor estarán confundidos porque vamos a vincular las ideas porque empezamos hablando de desierto, luego de agua y ahora con el trilladísimo tema del cambio climático. Y es que quiero llegar al siguiente punto. ¿Qué necesitamos para mitigar el cambio climático? Para lograr adaptarnos a él, porque realmente los daños que tenemos son irreversibles, pero aún podemos adaptarnos. Lo primero es reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero, los culpables de que se esté calentando el planeta. Pero la verdad es que tener 400 mil vacas lecheras y 300 mil vacas de engorbe, más todo el otro ganado como cabras, ovejas, más millones de aves de corral en una sola región, la verdad es que no parece muy alineado con la meta. Para el 2030, en 11 años, tenemos que haber reducido al menos el 45% o el 50% de estas emisiones. ¿Creen que podamos lograrlo? Y aquí lo tenemos, un modelo económico que es ilógico. Y fuera de que no es lógico, ya no es posible sostener, porque el planeta y nuestra región no puede tolerarlo. Es que no es exageración, de verdad es ilógico que pretendamos invertir todos nuestros recursos naturales en una sola actividad económica, como es la agropecuaria. Porque esto, tarde o temprano, va a colapsar. Y cuando esto pase, cuando exista este colapso ambiental, ni siquiera este tipo de actividades se van a poder hacer. Porque sin agua no tenemos nada y sin suelo fértil, ¿qué vamos a hacer? Entonces, precisamente es la urgencia por actuar. Hoy en día, necesitamos que las empresas sean más conscientes de lo que están haciendo. Estas empresas y estas compañías, e incluso nosotros mismos, pensamos a un corto plazo, un beneficio monetario inmediato. Las ganancias son muy buenas, pero son para pocos. Y el negocio es rentable, pero no para todos. realmente pocos se atreven a cuestionarlo. Y realmente hay muchos intereses de por medio, pero no hay un interés por el medio ambiente ni por la salud pública. Nosotros le otorgamos la licencia a estas empresas para contaminar. Y por eso precisamente son socialmente irresponsables. No son socialmente responsables. Necesitamos ahora adaptar. Tenemos mucha resistencia al cambio. Creemos que no es posible cambiar esto. De aquí somos y de aquí no nos movemos. Hay una resistencia enorme al cambio. Y en algún momento ya habíamos cambiado nuestro modelo económico porque pasamos de ser un emporio del algodón y de la uva a ser un emporio de la carne y de la leche. ¿Por qué no repensar la economía? Y es que la verdad es que ya no es opcional. Esto es sí o sí porque estamos en una emergencia climática. Hoy en día existen muchas alternativas dentro de la economía como modelos de negocios enfocados a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable que los necesitamos para cumplir estos acuerdos internacionales que nos van a ayudar a combatir el cambio climático. Necesitamos urgentemente reducir estas emisiones y precisamente cambiar este modelo de negocios porque actualmente tenemos otras opciones como la economía circular. Existen las finanzas sustentables que nos permiten evaluar las inversiones no solamente en la parte económica sino agregando otras cosas como estos factores ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente los inversionistas se dieron cuenta que también las compañías y su capital está en riesgo ante el cambio climático pero aquí no lo hemos entendido. Y precisamente por eso es que necesitamos actuar. Hoy en día el concepto de sustentabilidad aquí en la región es solo una palabra. Estamos muy lejos de alcanzarlo y no estamos dando pasos firmes para hacerlo. El problema es que el tiempo se acaba. De verdad vale la pena masacrar un ecosistema por un supuesto desarrollo económico porque la verdad es que parece que ni siquiera ese objetivo estamos cumpliendo. Y nos decimos seres racionales pero ni siquiera podemos discernir entre progreso y peligro. Necesitamos reasignarle un valor a las cosas que valen más en el desierto un diamante o un vaso de agua. Nuestro antropocentrismo condenó y está condenando a todas las especies del planeta porque nos sentimos con el derecho sobre la vida. Hicimos de la vida una mercancía y un producto. Mercantilizamos con la vida. Hoy en día damos y quitamos la vida a nuestro antojo. Y lo peor es que le quitamos la vida a especies de una manera muy cruel y ya no por cumplir el rol de la cadena trófica sino por ambición. Hoy en día estos animales no son seres vivos son máquinas que entran a un proceso productivo y mientras sirvan estas máquinas ahí están. Pero cuando no se pueden reemplazar como cualquier otro como si la vida fuera un recurso inagotable. Hoy en día sabemos las implicaciones que tiene lo que nos ponemos lo que tenemos en la mano lo que tenemos en la boca pero seguimos siendo indiferentes. Quiero comer carne pero me incomoda ver el proceso por el cual tuvo que pasar para yo tener ese pedazo en mi plato. Entonces cierro los ojos y me hago cómplice. Hoy no vengo a deprimirlos sino realmente a hacerles una invitación de que tenemos poco tiempo pero estamos realmente a un paso de poder alcanzar esto. Yo te digo a ti que si hoy te movió algo salgas y hagas algo. No te quedes sentado. De verdad todos tenemos una voz que puede ser escuchada. Hay muchas maneras de hacerlo y si no sabes cómo hacerlo acércate a personas que puedan ayudarte. Ya tuvimos una ponencia de activismo por ejemplo. No vengo a intentar desmontar una industria sino hacernos reflexionar cómo podemos juntos salir de esto porque alternativas tenemos muchas lo que tenemos poco es voluntad de cambiar las cosas. La cuestión es que no podemos seguir viendo intrusos en este planeta no podemos ir sirviéndonos de la naturaleza sin servirla a ella porque tarde o temprano la naturaleza va a tomar el mando y de hecho ya lo está haciendo nos está dando patadas a ver si así respondemos. Yo considero que hoy tienen dos opciones seguir indiferentes sentados ante estas injusticias ambientales y sociales o tomar la opción de alzar su voz y me gustaría que fuéramos más los que tomáramos la segunda opción porque aún falta mucho por lograrlo tenemos que vencer la indiferencia el egoísmo el individualismo pero no tenemos que vencer al desierto con el desierto tenemos que aprender a vivir muchas gracias aplausos aplausos aplausos